bienvenidos nuevamente a el canal de los significados el día de hoy nos complace darte a conocer el significado del apellido alfaro alfaro es un apellido muy frecuente en españa portugal y latinoamérica su significado es atalaya o faro origen del apellido alfaro cada apellido que conocemos tiene un origen linaje y modificaciones que se realizan con el paso del tiempo en el caso de alfaro es de la rioja en españa pues en aquella provincia se encontraba la villa de alfaro de ese lugar llegó hasta castilla valladolid andalucía aragón y luego a vizcaya el escudo de armas de la casa de alfaro se caracteriza por un campo de oro dos palos de sinople partido de azar con creciente de plata ram versado en árabe alfaro deriva de far que es alfarero lo que resulta ser un dato muy interesante porque se asocia de manera directa a su significado países en los que alfaro es un apellido frecuente el apellido alfaro forma parte de las raíces y antepasados comunes que hicieron vida en diversos territorios es por eso que su uso se emplea más en unos sitios que en otros a continuación e indicamos los países del mundo en donde el apellido alfaro tiene mayor cantidad de personas méxico costa rica el salvador perú chile españa personas famosas con el apellido alfaro si omar alfaro cantante cubana gustavo alfaro ex futbolista de procedencia argentina que sobresalió en el mundo deportivo el hoy alfaro expresidente de ecuador con una amplia participación en la política asco alfaro poeta periodista y profesor de origen boliviano david alfaro pintor militar mexicano que se caracterizó por ser una figura máxima del arte al lado de diego ribera esperamos que te haya gustado este vídeo y no olvides suscribirte comentar y darle me gusta así nos ayudarás a crecer nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado adiós